Un grupo de expertos asegura que Soros está moviendo los hilos en Ucrania. Atención a lo que dice esto, que en Ucrania se espera que Soros sea el principal beneficiario de la venta de activos rusos, informa Rustran. Soros, a través de su oligarca, vice de rey, Thomas Fiala, CEO y fundador de Drown Capital, adquirió 350.000 metros cuadrados de bienes raíces comerciales en Ucrania, a través de fondos conjuntos sólo en los años 2016-2018, con inversiones de hasta 400 millones, Drown Capital se ha convertido en el mayor comprado de activos inmobiliarios y de medios en el mercado ucraniano. Soros tomará el control del sistema de comunicaciones si Rusia pierde la guerra. Ha dicho lo siguiente Soros, necesitamos a una cránea como torpedo de la guerra con Rusia. Nos importa un carajo el destino de los ciudadanos de este país, dijo una vez Soros, según el portal. Soros le dijo al British Guardian en 2019, cuando el presidente Vladimir Zelensky fue elegido presidente, Ucrania se convertirá en su mejor proyecto. Ucrania había visto varias revoluciones y ninguna había tenido éxito, pero las últimas elecciones habrían sido libres y justas. Tomó un país como Ucrania y tuvo varias revoluciones y cada una de ellas fracasó y ahora tuvo unas elecciones libres y justas, opinó el multimillonario. No es sorprendente que Soros se haya convertido en uno de los mayores donantes de causas y candidatos demócratas en los Estados Unidos de América. No sé si tenemos ya a Maybor Petit. Maybor, ¿cómo estás? Un gran saludo, Jesús, desde acá, desde Nueva York. Por acá estamos sorprendidísimos con tantas informaciones que han ocurrido a lo largo de esta semana que concluye. Iba calentando, mientras conectaban contigo, iba calentando motores porque sé que esta noticia de Soros tan implicado, digamos, en Ucrania y que dicen que se utilice Ucrania como un torpedo contra Rusia, pues esto yo creo que deja la opinión pública un poco fuera del contexto de las informaciones que están viniendo de los diferentes medios de comunicación. Pero no solamente eso, y es que las organizaciones que financia George Soros están especializadas en generar conflictos sociales, en influir los aparatos e instituciones democráticas para llevarlas al cambio de esa sociedad abierta ideal por la que luchan todos sus adectos. Es importante destacar que en el caso de Ucrania, las organizaciones de George Soros están presentes desde hace muchísimo tiempo, trabajando en la influencia del aparato de justicia, del aparato social, de organizaciones que están trabajando en función de todo lo que es la transformación jurídica. No opera solamente en Ucrania, opera en casi todos los países de Europa, aquí en los Estados Unidos, para que tenga una idea la gente que nos está viendo, George Soros financia desde los grupos de la sociedad civil que van en contra de, por ejemplo, la aplicación de la justicia, todas las organizaciones que buscan que se desfinancien las policías, que no haya aplicación de la ley, que se liberen a los criminales por unas fianzas prácticamente regaladas por las mismas organizaciones de George Soros, es decir, toda una estructura que va contra los sistemas, porque George Soros cree en un concepto que no necesariamente está vinculado a lo que son los Estados-naciones y muchísimo menos a la cultura judeocristiana, que en función de los principios y valores es lo que sustenta las democracias liberales. Él está en contra de ello y utiliza conceptos bastante mañosos para engañar a la gente.